Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón Debe existir Adorarte a mí Fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro cual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vivir acá a la oscura Y tu amor conviviré Siempre fuiste la razón Debe existir Y adorarte para mí Fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y tu pasión Y adorarte para mí Videncialidad Y adorarte para mí Máqu化 ¡Videncialidad! Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Y le dio luz a mi vida Apagándolo después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Y adorarte para mí Fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y tu pasión El calor que me brindaba El calor que me brindaba